Música No sé que me querías, no sé que te adorabas, voy sacando como quieres, me estás, me voy a esperar, me voy a esperar No me gusta amar con mi corazón, déjame hacer olvidar, y me siento un poco cobarde, y ya no me pongo a llorar No me gusta amar con mi corazón, déjame hacer olvidar, y ya no me pongo a llorar No sé que me adorabas, voy sacando como quieres, me estás, te voy a esperar, te voy a esperar No me gusta amar con mi corazón, déjame hacer olvidar, y me siento un poco cobarde, y ya no me pongo a llorar